Yo quería hacer una digresión, una travesura de un par de minutos, para no salirme del tiempo. Y quería, no sé si en la Argentina, a pesar de mis numerosos viajes a esa hermosa nación hermana, no sé si piensan igual que acá, pero en todos los lugares del mundo hay buenos y malos médicos. Y eso no implica que la medicina es mala o es sucia. En todos los lugares del mundo hay buenos y malos ingenieros. Eso no implica que la ingeniería es mala o es sucia. En todos los lugares del mundo hay buenos y malos sacerdotes, pastores. Eso no implica que la religión es mala o sucia. en todos los lugares del mundo hay buenos y malos pedagogos y eso no significa que la educación es mala o es sucia son las personas acá en Venezuela yo quiero darle el beneficio de la duda a mis hermanas y hermanos argentinos y latinoamericanos acá en Venezuela resulta que porque hay malos políticos la política es sucia y cuando tú le preguntas a cualquier pibe en la calle o a cualquier persona mira, ¿tú qué piensas de tal medida gubernamental? yo no soy político la política es sucia y con eso te paran en seco eso es me vas a perdonar si los hermanos y hermanas argentinos tienen esa misma mala costumbre que tenemos acá en Venezuela pero eso es un contrasentido decía Aristóteles que la única la única forma de que el homo sapiens sapiens él no lo decía así obviamente pero de que el ser humano logre la perfección y para él la perfección era la máxima felicidad por su calidad de vida era en sociedad y la sociedad griega del momento en la que él se desenvuelve se llamaba Polis Aristóteles es el padre de la disciplina que yo estudié de la universidad para que yo me prepare para tratar de entender como se conquista se administra se emplea y a veces se pierde el poder pero siempre en función de que la política es una ciencia es un arte destinado a elevar la capacidad y la calidad de vida de los seres humanos en armonía con lo que tiene de manera sustentable eso es la política lo demás la corrupción los escándalos el abuso todo lo demás eso es politiquería y yo la escribo como politólogo con P chica no con P grande así que no vuelvan a decir que no son políticos porque ustedes viven en una poli ustedes tienen que tomar decisiones para ustedes van a votar o a ustedes les gusta algo o no les gusta ustedes tienen sus ideas ustedes no son piedras ustedes no son objetos inanimados son seres humanos en tanto seres humanos tienen que actuar en sociedad ustedes ven a las hienas o a los elefantes o a los delfines o a los monos en su estado natural solo el hombre y la mujer solo no valemos nada podemos sobrevivir como especie tanto en cuanto seamos capaces de estar juntos y ese convivir para hacer cosas y mantenernos bien es la política eso es la política y no me digan que la política es sucia porque hay políticos que se les puede dar ese calificativo y lamentablemente son muchos pero también hay profesionales de toda la disciplina que son malos más bien esta gente que usa la política para beneficiarse de lo personal no es profesional de la política es profesional de otra cosa que no es una ciencia son delincuentes aquí lo llamamos malandros pero no me digan que son políticos y rápidamente dime José Gerardo en Argentina y otros lugares del mundo pasa lo mismo hay una tendencia desde los medios de comunicación sobre todo desde el poder real las grandes corporaciones y sobre todo las empresas de internet que son los peores de los peores esos personajes dueños del monopolio de la comunicación y la información de eso que te voy a hablar ahorita bueno la acción es terrible y también la derecha se encubre hablando de los políticos y no asumiendo que ellos también son políticos acá Macri y Mirey hablaban de los políticos hablando de los otros pero si ellos se presentan a elecciones tienen partidos políticos gobiernan aunque sea ocasionalmente y esperemos que así sea son políticos también entonces lo único que quieren es la división la fragmentación el ensalzamiento del individualismo en donde la grande mayoría de los populares se vuelvan un montón de individualidades entonces las minorías organizadas ordenadas verticalizadas y centralizadas controlan todo y avanzan sobre los derechos conquistados por los trabajadores y las clases populares eso es tristemente el panorama que predomina en el mundo más allá de los distintos estadios pero hay descenso de los derechos sociales laborales y hasta de los propios derechos individuales y hay atacar la violencia supuesta de algunos y no criticar las guerras y que las guerras en general no son buenas para nadie obviamente que bueno el agredido o el más perjudicado tiene derecho a la defensa pero bueno el derecho a la defensa tiene el agredido me da risa a veces cuando veo fuerzas de defensa es ridículo eso porque no son son fuerzas de ofensiva y son fuerzas coloniales de defensa no tienen nada lo mismo que llamarle ministro de defensa a un ministro norteamericano no son de defensa son de ofensiva de ofensiva sobre el resto del mundo así que aparte pedirle a un país como Venezuela que muestre las actas que muestre las actas que muestre las actas que actas mostraron los Estados Unidos cuando tardaron 34 días en resolver la elección que actas mostraron en Brasil que actas mostraron en un montón de países quien le pide a esos países que muestren nada que prueben nada cada cuestión y si uno respeta la autodeterminación nacional se tiene que resolver en el país y aparte a mi juicio no debiera ser candidato no digo porque en Argentina no se pueda porque también sucedió que un candidato o la que impulsa a ese candidato hable de que pida que el país se ha invadido como hizo María Corina Machado eso es lo más antipatiótico que existe y eso incluso tendría que estar prohibida participar en la elección porque eso es el infame traidor a la patria en Argentina la constitución está infame traidor a la patria pero en la práctica no se aplica porque si no muchos de los que fueron son y serán candidatos no lo serían no lo podrían hacer sí ciertamente pero mira estamos contra el implacable que es el tiempo y quería contarles más allá de lo anecdótico que ayer se celebró un consejo nacional de la defensa que es una figura que está establecida en la ley que la integra el presidente todos los ministros todos los representantes de distintos gremios que son de importancia estratégica para la vida del país y se tomaron algunas decisiones importantes una de ellas tiene que ver con la creación de una comisión nacional que se va a ocupar de los delitos cibernéticos van a simplificar los delitos y van a reglamentar el uso de redes este servidor que está aquí tiene un proyecto Santiago Ernesto estimada y estimado usuario para hacer una propuesta de ley que toque el bolsillo de Elon Musk y compañía porque ellos solo entienden por la cartera las neuronas de ellos están en la billetera y para allá abajo y prohibirle al Estado que cualquier empresa que tenga en su junta directiva de manera directa o indirecta la presencia de estos caballeros que han atentado contra la paz psicológica de los venezolanos a través de la plataforma no pueda contratar con el Estado en ninguna de sus formas ahí van a entender llegamos a las 12.52 y es hora de disfrutar de Rubén Blades y el tema tiburón vamos a disfrutar de esta sabrosa música caribeña que se las damos con todo el calor del mundo y con todo nuestro entusiasmo desde acá desde el coalco hacia un del Caribe desde Venezuela ¡Gracias!